El pasado fin de semana ha tenido lugar en nuestra localidad un curso de defensa personal contra la violencia de género que ha estado impartido en el CIMA por el maestro Rubén Molera, a quien hoy también tenemos oportunidad de saludar en nuestro informativo. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de poder saludarte y para comentar con los oyentes cómo ha transcurrido ese curso de defensa personal que ha tenido lugar en el CIMA durante este fin de semana. ¿Cómo valoras ese curso que ha tenido lugar aquí en Abarán? Bueno, pues es la primera vez que planteamos, porque hemos hecho muchos cursos contra la violencia de género, mejor dicho, no, contra la defensa personal de mujeres, es la primera vez que nos enfocamos contra la violencia de género, sexuales en concreto, dando una parte teórica que preparó una psicóloga y una criatóloga que colabora con nosotros. Y, bueno, muy bien, la verdad es que muy bien. La aceptación ha sido muy, muy buena. ¿Qué nos puedes comentar de, pues, precisamente de eso, de las personas que han participado? ¿Cuántas mujeres se han interesado? ¿Digamos en qué edades se ha movido un poco el rango de las mujeres que ha participado? Sí. Pues eso es lo que más nos ha sorprendido a nosotros, porque hemos tenido desde una chica de 15 años hasta, pues, una señora que iba con su hijo, pues, estaría sobre los 60 años, 50 y muchos años, muchos años. Entonces, hay un rango muy amplio. Sí. Muy amplio. Muy bien, una aceptación muy buena. A la parte teórica, que es la de evitar y conocer cómo las primeras fases de la violencia, que todavía no es física, se va muy bien. Sí. Y, bueno, la respuesta del ayuntamiento y de la concejalía a la hora de trabajar con ellas ha sido, bueno, buenísima. De hecho, sois, en Abarán, sois pioneros, porque es el primer sitio donde se hace, no sé si de España, pero enfocados con criminólogos y psicólogos para contra la violencia de género y a lesiones sexuales, sobre todo violencia sexual, creo que sois los primeros. En un pueblecito como Abarán, de 12.000 habitantes, sois los primeros en hacerlo. De hecho, ahora mismo estamos recibiendo solicitudes de, no de pueblos, sino de ciudades, que lo han visto y quieren desarrollar eso. Rubén, ¿qué nos puedes comentar de los contenidos que se han impartido en ese curso? ¿Qué conocimientos han adquirido las mujeres que han participado en él? Pues, mira, en un principio nuestro trabajo es hacer que ellas pasen de ser agredidas a combatidas. Es decir, que pierdan el rol de que cuando alguien va a acercarse a ellas, va a cogerlas, va a sujetarlas, va a pegarlas, solamente tienen que defenderse. Eso suele pasar. Entonces, que pasen del rol de víctimas al rol de, bueno, que ellas también pueden agredir y pueden defenderse. No solamente evitar que les peguen, sino ya agredir y poder correr. Porque en defensa personal siempre se dice que el que siempre defiende, al final, es el que recibe. Entonces, es la primera vez que lo hacemos tan objetivo y la capacidad combativa de alguna de las señoritas nos ha asustado al final. Tengo a alguno de los instructores, que no veamos tres instructores, Alberto Rodríguez, Francisco Mauri. Tengo a alguno que todavía tiene secuelas de lo que ha hecho de alguna de las chicas. ¿Se puede decir que en un curso de dos días de tan corta duración como ha sido este, uno ya puede tener unas nociones básicas que le permitan saber defenderse o estar más seguro, sentirse más seguro? No, en diez horas no te da capacidad para defenderse ante cualquier agresor. Lo que sí que procuramos es, desde el punto de vista psicológico, que aprendan lo que aprendan, procuramos repetir muchísimo para que se les quede algo. Y si a veces queda algo, ¿no? Es decir, diez horas de tu vida dedicadas a hacer una cosa y a repetir una cosa sin parar, al final algo se te queda. Sí. Pero, sobre todo, desde el punto de vista psicológico, que aprendan que el 90% de los intentos de violación, si la víctima pone empeño y se defiende, no se produce la violación. Y que, no por el hecho de ser una mujer y pesar 50 kilos, un golpe suyo en ciertas zonas es eficaz y está hacia atrás a un agresor. Esto es un principio de lo que pueden hacer. Entonces, estas diez horas les van a servir para saber la legislación, cómo funciona, las medidas a tomar, qué hay que hacer cuando somos víctimas de una agresión o vamos a ser víctimas, estrategias a seguir en este caso, y para que sigan, lo suyo es que sigan, pero no solamente las señoritas. Es decir, en teoría, todos tendríamos que tener una capacidad mínima de defendernos. Entonces, es el principio para un final. Es un buen principio. Dios tras es un buen principio, pero, evidentemente, no es suficiente. ¿Queda, entonces, una puerta abierta a que puedan seguir sucediéndose estos talleres y que podamos seguir ampliando esos conocimientos? Sí, sí. Desde la Concejalía de Seguridad y de la Mujer, cuando terminó el curso, estuvimos hablando con ellos y vamos a intentar hacer algo un poquito más periódico. Tenemos que terminar de enlazarlo y intentar hacer algo un poquito más periódico. Entonces, hay una gran voluntad desde la Concejalía. El único inconveniente que tienen es la falta de medios económicos, como todos los ayuntamientos. Pero, bueno, como nosotros también tenemos una gran voluntad en hacer este tipo de trabajo, porque somos una unidad sin ánimo de lucro, entonces vamos a intentar conseguir que Abraham sea el primer pueblo de la zona, de la comunidad, que tenga un trabajo continuo en este sentido. Pues sería muy interesante que tuviese esa continuidad. Rubén Molera, que ha sido el profesor, el maestro de este curso de defensa personal que ha tenido lugar en Navarra en este fin de semana. Muchas gracias por atendernos y por informar a los oyentes. Ojalá que sí, que tenga esa continuidad y que más personas puedan asistir a esta serie de cursos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Servicios Informativos ¡Suscríbete al canal!